Cleta nace, bueno, en 2020, en los primeros meses del COVID-19, en lo que para nuestras familias era el peor momento de montar una empresa. Anticipábamos un cambio de paradigmas, de querer cambiarnos a la bicicleta como método de transporte principal y de ahí también nace la oportunidad que veíamos de que muchas más bicicletas se iban a usar en el futuro. Hoy en día tenemos más de 2.500 suscriptores activos, operamos principalmente en Barcelona o Valencia y hoy en día también estamos en algunas ciudades pequeñas en la periferia en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana. Somos el player número uno en lo que es el modelo de suscripción en España, somos top 3 en Europa, por lo cual en esta línea de negocio hemos demostrado que somos capaces de resolver un problema en el mercado, lograr que más ciudadanos usen la bicicleta como método de transporte principal. Reto para los próximos años, sin duda, establecer nuestra nueva línea de negocio de lo que es ventas y luego yo diría equipo. El equipo es un reto constante, es creo que lo más importante que cada empresa tiene. Avanza ha tenido dos papeles muy importantes, primero el hecho de apoyarnos en 2022, fue el primer partner que apostó a Atleta, que luego también nos dio mucha credibilidad a nivel local, sobre todo aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, hizo también potenciar nuestra conciencia de marca, nuestro awareness, por lo cual ha tenido un rol clave en Tincleta.